Los médicos del Hospital Clínic de Barcelona han dado a conocer la curación funcional de una paciente de sida sin fármacos después de 15 años. Se va más de 15 años sin haber rebotado el VIH en su sangre, sin tratamiento, lo cual es absolutamente excepcional. Este caso se ha presentado en el Congreso de Sida de Canadá de 2022 y abre nuevas vías de investigación. Ella todavía tiene un virus en su cuerpo que es viable, pero su propio sistema inmunológico tiene la capacidad de controlarlo completamente sin que pueda reproducirse ni rebotar al cabo de muchísimos años. Y eso es algo mucho más posible de imaginar que se puede extrapolar a muchas de las personas con infección por VIH que no lo es la cura esterilizante. Ahora sabemos exactamente cómo es que ella lo está consiguiendo, que es lo que tiene tanta relevancia en este Congreso. Sabemos qué tipo de células del sistema inmunológico lo logró hacer. Y ahora tenemos que entender exactamente cuál de los aspectos del tratamiento que le administramos en su momento, o cuáles son sus propios factores genéticos que han colaborado a que esto suceda así. A partir de esta investigación, los médicos estudiarán los mecanismos inmunológicos de esta mujer en otros infectados para curar la enfermedad del sida.